Aproximadamente dos kilómetros de la red estatal E25 a la altura del kilómetro 56 permanecen anegados. El nivel del agua aumentó, llegando hasta la rodilla de los transeúntes. El trazado de la vía bajo el agua a duras penas se distingue. Quienes circulan en vehículos livianos deben hacerlo con precaución ante el riesgo de accidentes de tránsito o averías. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador desvían a los autos por rutas alternas, como Pueblo Nuevo, Simón Bolívar, Bava, San Borondón, Guayaquil o Bava, Salitre, Guayaquil. Debido a grandes incrementos de los niveles del río Babaoyo, la población permanece en alerta. Maquinaria se encuentra en el hogar realizando trabajos para habilitar la vía.